Te extraño, te extraño mi amor Te amo, vuelve a mi Te amo, vuelve a mi ¡Pegue, dice! ¡Y sube la mano, salvia! ¡Déjate la mano, salvia! ¡Sube la mano, salvia! ¡Dice, dice! ¡Puedes ver! Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste Mi casita está triste porque tú no estás Muchas veces he llorado mirando tu foto Si alguna vez te lastimé, perdóname Te extraño, te extraño mi amor Te amo, vuelve a mí No se vive sin ti, no se vive sin ti Regresa por favor Regresa pronto mi amor Porque no sabes cuánto falta me haces Y no cuento los días Y las horas para que vuelvas sin ti Regresa pronto Te extraño, te extraño mi amor Te amo, vuelve a mí Y no se vive sin ti, no se vive sin ti Regresa por favor Y no se vive sin ti, no se vive sin ti, no se vive sin ti Y ya no se vive sin ti, no se vive sin ti Que es el sé De los hermanos guarinos Como dice Con las manos arriba Y los brazos arriba Y eso Con las manos arriba Y eso Hoy en Bolivia si lo vayas Hoy quiero tomar Porque estoy enamorado De una muchachita Que se hace la difícil Amigas de esta cantina Salud por ella Quiero que me comprendan Si estoy llorando Estoy llorando por ella Porque la amo Enamorado estoy De esa orgullosa Estoy llorando por ella Con mi botella Lágrimas de amor Bota de mis ojos Voy a llamar Estoy llorando por esa mujer Por esa falsa mujer Que solo me dijo que me amaba Esa mentirosa Una noche Solo una noche Y ahora esta botella Estás llorando por ella Estás llorando por ella Porque la amo Y todos con la espalda Y todo el mundo salta Suelta, suelta Grita, grita Como, como Sangre Cerveza, grita Por toda Sudamérica Y este es tu grupo Sangre Cerveza, grita Cerveza, sabía Cachera, sabía Para arriba Cerveza, sabía Para arriba Salud, salud Llega Llega la noche Llega la noche Y no puedo dormir Recordando De estos momentos Junto a mi amor Porque sin ver Que este amor De mi niña sí Llega en tu mano Por su partida Quiero embolecharme Y ahora con el mundo Tomaré, tomaré Mis cervezas Como llora mi corazón Quisiera morirme Morirme Tomaré, tomaré Mis cervezas Como sangre a mi corazón Herido estoy de amor Ay, 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 ay Que estoy loco Y siempre Con el número uno Audio Master En toda bandera Tomaré, tomaré Tomaré, tomaré Mis cervezas Como llora mi corazón Como llora mi corazón Quisiera morirme Morirme Tomaré, tomaré Mis cervezas Como llora mi corazón Erido estoy de amor Y no estoy de amor Ay, 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 ay Que dolor Esa es mi inspiración Percibo el vino Oye, ay, 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 ay Y la palma se arriba Palmas Y la palma se arriba Palmas Y la palma se arriba Palmas Palmas Son de fiel Son de fiel